Las posadas ya comenzaron, al menos para un diputado que llegó a la sesión como pez en el río. No, no, no está cenado, no, yo voy a pedir la viabilidad y derecho... La viabilidad. ¿Y de dónde viene usted? Al parecer, Evo Morales no tiene dónde sentarse, pero el pueblo siempre es bueno y sabio y le regala algo para que se ponga cómodo. Este presidente de buen corazón a todas las ministras les quita el calzón. A todas las ministras les quita el calzón. Imágenes exclusivas de la nueva pandemia mundial. El Cruz Azul. ¡Felicito! Y Tom Cruise ha salido en muchas escenas de explosiones, pero ahora es él quien explota. Si la noticia fuera un gol, nosotros se lo meteríamos de cabeza. De cabecita, pues. Pásele, esto es que importa. Buenas noches, México. Buenas noches, mi humorcito. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, humorcito? Bien, ¿todo listo para darles la siguiente noticia? El Internet nos permite muchas cosas. Nos permite acceder a mucha información, ver pornografía de súper calidad en muy buena definición, casi como si estuviéramos ahí. Y además, nos permite tener juntas. Por ejemplo, se lo permitió a este diputado que estaba en sesión y, bueno, pues estaba en no sé qué estado, creo yo, en el estado de ebriedad, cuando interrumpió a sus compañeros. Adelante, Nazario Norberto, haz lo tuyo. Adelante, diputado. Sí, gracias, presidenta. Nazario Norberto, ¿puedo usted cerrar su micrófono? Ya, ya, ya. Diputado Nazario Norberto, ¿puede usted cerrar su micrófono? Gracias. Nazario Norberto en contra. Ya, 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 ya. Muy bien. O sea, encima, ni siquiera escuchó la propuesta. Y, bueno, al parecer, el diputado estaba en una reunión de esas leves, ¿no, tanquis? Pero si usted se quedó con ganas de ver las imágenes, las tenemos en exclusiva. ¿A quién qué importa? Adelante, Nazario Norberto. A ver, a ver. Oye, güey, trate dos pomos de barcachá en las mismas. Están, 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 tienes que se vengan a la mesa acá. Que sienten. Oigan, espérense, espérense, tengo que arreglar para irse todos. A ver, ¿ya estoy oyendo algo? A ver, es un honor tomar contor, Nicole. ¡Chale! Se ha abierto el micrófono, ya valió madre. Escóndanse todos, guarden las serpentinas. Oigan, este, Nazario, yo soy Nazario. Voto en contra, a huevo en contra, a la chingada con esa propuesta, madre. Adiós. No nos invitó. Pues yo lo veo como un congresista honorable. Aún estando en una borrachera, no deja de cumplir con su deber. La de Porfirio Muñoz Ledo. ¡Salud! Bueno, es que también, a lo mejor estaba en el momento de ese mala copa de la fiesta. Dos chupes más y hubiera dicho, me encantan las propuestas. Les hubiera dicho, es más, las amo a todas. ¡A todas! Siento lo mismo por cada una de ustedes. Qué mal que le hicieron sanar el micrófono antes de que empezara a poner las de José José. Y llorar, y se pusiera buena la sesión, caramba. Ahora, la presidenta de la sesión debió de haber tomado cartas en el asunto. Una grapita así para que se le bajara el dipo, para que se emparejara y no estuviera diciendo esas cosas. Hay una ayudita. Además, no nos tiene que decir que ya valió mal. O sea, llevamos ocho meses oyendo a Gatel. ¡Ya sabemos! ¡Exacto! Bueno, en estas fechas ha llegado la hora de reconocer a los padres. ¿Cuál es? Sí, de reconocer a los padres. Que a pesar de que ha sido un año difícil, le han dado todo a sus hijos y se preocupan de ellos. Como este, el mejor padre de todo el 2020. ¡Adelante! Estoy checando y hay una ley que dice que uno no puede tomar dentro de un vehículo si hay niños ahí. Entonces, yo estoy tomando y tuve que sacar a mis hijos por esas leyes tan absurdas. Ellos pudiendo estar aquí... Ahora, ya empezó a llover. Hace mucho frío. Ellos se van a enfermar. Eso no lo ve el gobierno. Entonces, no entiendo de verdad todo ese tipo de leyes que, lejos de ayudar, perjudican. ¡No, pues yo tampoco entiendo! ¡Yo tampoco entiendo! ¡Maldito gobierno represor! Los niños ahí en la lluvia enfermándose por culpa del gobierno. Pero bueno, aún así, este güey es mejor papá que Luis Miguel, ¿eh? No, no. Pero no tan buen papá como el papá de Luis Miguel que le daba drogas al niño. Ese sí era un padre modelo, para que veas. Sí, que hay que tiempos aquellos. Pero bueno, es que los niños se podían enfriar, pero la chela se le estaba calentando. O sea, había que tomársela ya. Ya en serio, ya en serio. No entiendo cómo alguien puede tratar así a sus hijos. Es que no son sus hijos, güey. ¿Quién lo sabe? Por eso los tiene allá afuera, el desalmado. Y por eso bebe, además. Y por esas leyes. Entiende. Oye, pero a mí, hablando de leyes que no me gustan, ¿sabes cuál es la ley que menos me gusta? ¿Cuál? La ley de Beto Cuevas. Me choca. De verdad, o sea, me lastima el oído, güey. Son buenos. Lo bueno es que no hay ninguna ley en contra de fumar mota delante de los niños. Oye, no, no, pero espérate, no, no. Sí hay, sí hay, sí hay. No, macho, con razón se enojaron conmigo en el DIF tan cañón el otro día, güey. No hubieras dicho. ¿Sabes lo que no está diciendo este señor? Que sus hijos tienen 25 y 32 y lo que no quiere es compartirles de la cerveza el buen suelo. O sea, es mal padre, de verdad. Tentas que se enfermen. Hablemos de cosas bonitas. En estas épocas, ¿cómo se antoja una buena posada con su ponche, con piquete o el piquete solo, si ponche, como ustedes quieran? Pero lamentablemente la pandemia no nos va a permitir hacer posadas, a menos de que usted trabaje en la Secretaría de Salud. Eso sí hacen unos pachangones preciosos. Miren nomás lo que se organizaron el otro día en la Ciudad de México. Adelante con las imágenes. Miren, ahí están trabajadores del sector salud, la Secretaría de Salud, para ser más específicos, en una pachanga con música en vivo, sin la sana distancia, sin cubrebocas, en un lugar cerrado. O sea, qué cosa tan bonita. Con música durísima. Y me alegando además para que dure más la p... ¿Sí? Vamos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Chulada, chulada. O sea, ¿qué tiene? Ni que estuviéramos en semáforo rojo. Exacto. Entonces ahí sí, pero como apenas estamos en color naranja-vino-tinto, pues entonces, ¡salud, empleados de la Secretaría de Salud! Oye, por la manera en la cual se están protegiendo esos empleados del sector salud, si se arma algo entre la de las copias y el de intendencia, no van a usar condón. O sea, no hay protección ahí de ninguna. La verdad es que las posadas sirven para lo que sirven y desafortunadamente no sirven para lo que no sirven. Pues miren, la verdad yo los entiendo. Es mucho más importante ir a la posada y ganarte el horno de microondas que cuidar la salud de los demás. Eso a quién le importa, la verdad. A lo mejor, y además luego se acaba el mundo y nunca bailaste cumbias con la señorita del archivo. Exacto. Con Lupita, la de contabilidad. ¿Ahorita es cuando? Ahora, contar con los amigos es algo muy especial, pero tenga cuidado porque a veces cuando cuentas con alguien, pueden darse unas peticiones sumamente extrañas. Oye, voy a decir, un germen, no te vayas, y luego tú vas a decir dos, tres, cuatro y a ti, ¿verdad? Sí. Dale. Y hasta que vuelva, un germen, no te vayas. Dos germen, no te vayas. Tres germen, no te vayas. Cuatro germen, no te vayas. Cinco germen, no te vayas. Y lo pensó, lo pensó. Y el señor ni estaba jugando, nomás quería decir eso. Tenía ganas de echarlo. Bueno, de hecho, así, justo así se llamaba el último disco de Juan Gabriel, el que ya no alcanzaron a terminar. Cinco germen, no te vayas. Así era, así era el disco. Esta frase aplica en casi todos lados, en especial en las reuniones familiares allá en Monterrey. Oye, pero ¿saben qué? Esta frase como que me suena, ¿no? Ya la he escuchado antes. Creo que son las mismitas palabras de aliento que le dio Jordi a Adal cuando se cambió de televisión. Cinco germen, no te vayas. Lo más curioso, lo más curioso es que nadie se ha ido de esa fiesta. No. Ahí siguen. Se podrán imaginar diciendo que, ¿no? Yo, la verdad, siempre le digo lo mismo a David Páramo en las fiestas, pero nomás se va y me deja ahí esperando y nada de nada. Pero bueno, hablemos ahora del expresidente ex exiliado Evo Morales, que ya está de vuelta en su natal Bolivia. Y la gente lo quiere, lo quiere mucho. De hecho, lo quieren tanto que cuando lo ven por ahí, siempre le ofrecen para que no se canse algo en qué sentarse. Mire usted cómo lo quiere, Evo Morales. ¡Tómalo, presidente! ¡Tómalo! ¡Ya, ya sienten, señora! ¡Ya, sienten, por favor! Esto no es mala idea, ¿no? Podríamos aplicarla con varios políticos en nuestro país, ¿no? ¡Maduro! ¿Quieres la silla? ¡Pues toma! Exacto, a Maduro también le caería bien, ¿eh? Estoy contigo, ¿verdad? Pero bueno, lo malo es que después el agresor ya no tuvo dónde sentarse. Pero afortunadamente su compadre le ofreció algo para que no checanche. ¡Chenche, chenche acá! ¡Véngase, compadre! No pasa nada. Oye, lo increíble es que fue gente de su propio partido. O sea, es como que aquí en México los de Morena empezaran a atacar a los de Morena. ¡Algo impensable! ¡Nunca jamás! ¡Vamos a los deportes contigo, Gabriela Graz! ¡Edoardo está acá! Oigan, una pregunta. Dime. O sea, ¿ustedes cómo entran a un partido? Porque se debe estar muy concentrado, ¿no? Cuando vas a entrar a un partido. Y en ocasiones es tanta la concentración que se te puede olvidar hacer el minuto de silencio. Ve a estos jugadores que habían acordado antes del partido poner una rodilla en tierra y guardar un minuto de silencio por el racismo. ¡Chequen! Aquí va el pitazo para el minuto de silencio. ¿Todos listos? ¡Suerte, suerte! ¡No, cacharo! Pero sí, luego nos vamos a arrodillaros. ¡Qué rostros! Están ansiosos porque empieza lo emocionante. Como cuando yo me tomo mi Viagra y ya estoy esperando el efecto. ¡Ya qué bien! O cuando te tomas la tacha, ¿no? ¡Ándale la tacha con Viagra! Oye, pero ¿sabes qué? Yo cuando hago eso de la tacha con Viagra no aguanto ni un minuto. Yo creo que deben de ser las pastillas, se me hace. Eso es lo que me hace el daño. Claro, es por eso. Es por eso. A ver, no fueran los de Guadalajara, ¿eh? Porque esos se arrodillan aunque no haya minuto de silencio. Y con placer. Ahí van. Un minuto de silencio. Por favor, eso no es silencio. Silencio es el que guardamos los que le vamos a Pumas. ¡Toma! Mira, seguro si hubiera jugado el Cruz Azul, en ese minuto le metían dos goles. O cuatro. Sí, cuatro. En una de esas. Pero bueno, ¿se imaginan un equipo lleno de chucharitos? ¡Órale! Bueno, pues no se lo imagine más porque sí existe. Vea cómo cada integrante de estos equipos tiene a un Javier Hernández. Por dentro. Por favor. Aquí va el pase. Y falla. Y también falla. Y el travesallo. Está bueno. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor viene ahora. Hasta el entrenador se tropieza. Qué sea esto. ¿Qué habrá tenido ese pasto de esa cancha? ¿Será legal? Porque, pues, no sé. No creo, ¿eh? Ya quiero que vuelva a la Liga MX para ver fallas todavía más espectaculares. Claro que sí. Oye, pero a ver, eso de que hasta el entrenador se cayó sí está muy raro. ¿Qué pasó ahí? Mira, es que se tropezó con un cerro que no había visto. Otro error, ya sabes. Pues sí. Nadie había visto ese cerro. Nadie. Ya mejor que metan a jugar a Tatiana, ¿no? No, pero no sabe jugar. No sabe jugar. ¿Y desde cuándo eso ha importado para lanzarla a la cancha? Adelante. Oye, ¿y crees que ese gol sí le hubiera metido el chicharito? Bueno, mira, yo creo que no. Ese ya no mete nada. Pero, 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 para eso está Diego Dreyfus. Él sí la mete. Pero bueno, adelante, Sofía. Gracias, Jaira. Bienvenida, Sofía Rivera Torres. Gracias, gracias. ¿Qué pasó, Sofía? Hello, JR. Chequen, las hermanas Hanna y Ashley son mejor conocidas como Hash. Y recientemente una de ellas fue madre. Felicidades. Es ella. Chequen. Esa es nuestra nueva mamá. Felicidades, Hanna. Hanna. Felicidades. Y lo está haciendo, mira, muy, pero muy bien. Y para muestra, este video. No, 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 no. No, 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 no. La mamá del año. Pero alcanzó la carriola. Muy bien. Oye, pero, ¿sabes qué? Yo siempre confundo a las hermanas. No sé cuál es cuál. Ah, mira, te explico. La alta es pituca, la chaparrita es petaca. ¿Así de claro? ¿Quedó claro? Yo pensé que era Nibón e Ivette, pero bueno. Lo más tierno es que la carriola, el bebé en la carriola iba haciendo... Bueno, a ver, entonces, nada más para ser específicos, ¿cuál de ellas es la grandota? Oh, pues, el que hambre tiene empambienza, ¿verdad? Mira, la grandota es la que le encanta a Iniesta. ¿Ya con eso ya quedó claro? De eso no hay duda. Lo irónico es que estaba distraída porque venía viendo fotos del bebé en el celular. ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? Lo que tenía que haber hecho es lo que hicieron con la reforma energética. Ponle freno, querida. Ya, no pasa nada. Sí, total. Yo creo que los bebés nunca tienen la culpa de nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. La culpa siempre es de los padres que abrieron el condón con los dientes. Eso no se hace. Es error de principiante. Y mire, Laura Zapata, la hermana incómoda de Thalía, aprovecha estas fechas para enviarnos un reflexivo mensaje. Unos fuman, otros beben, otros se drogan. Y otros se enamoran. Cada quien se mata a su manera. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Perdón, perdón, perdón. Me están informando que ese no es el video original. Ahora sí vamos a ver el bueno. Adelante. Unos fuman, otros beben, otros se drogan. Sí, sí, sí. Y otros se enamoran. Ahora sí la reconozco. Cada quien se mata a su manera. Pero están de acuerdo conmigo que ese maquillaje ya se ha visto muchísimo. ¿No? ¿Lo recuerdan? A ver, les vamos a recordar. Por ejemplo, aquí. Está en cuartita. Pero tengo una pregunta. ¿Cuál es Laura Zapata? La de la derecha. Aquí también, la de la derecha. Sí, va. Es un snider. Sabe muy guapa a la derecha. Oye, pero ¿por qué tiene ceja McDonald's, así como los dos arcos dorados? Pero no se va a ver la ceja, güey. Es como que todo el maquillaje del payaso de McDonald's. Sí. Lo han ofrecido. Lo han ofrecido completo. Esas personas que no hacen nada de eso. No, pues esas personas son aburridas, reprimidas. Es más, han de ser fanistas, güey. O sea, de plano, así. A ver, pero ¿qué pasa si estás enamorado del alcohol? ¿Te mueres doble? ¿Enamorado del alcohol? No creo, porque ya ven que Felipe se está enamorado de la Margarita. Y de la Margarita. Ya, ya. Gracias, Sofía. Ahora sí, si quiere ver de nada a Tom Cruise, como nunca, nunca, nunca lo he visto, pero de nada. Ahora sí lo tenemos como siempre lo ha deseado. No le cambie, porque se lo voy a enseñar todito al regresar. Es río. Les quiero enseñar lo que pasó en la grabación de la película Misión Imposible 7, que es como la risa en vacaciones de los gringos. Resulta que parte del equipo de filmación no estaba usando el cubrebocas en plena época de COVID, lo pueden creer. Y el protagonista, Tom Cruise, se puso como pantera. Escuchémoslo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás de vuelta aquí en Hollywood, making movies right now, porque de nosotros? ¿Estamos creando miles de jobs, tú m****? Órale. ¿Qué? No quiero verlo de nuevo, nunca. Y si no lo haces, estás tirado. Y si ves que lo haces, estás tirado. Y si ves que lo haces, estás tirado. Y cualquier persona en esta crew lo hace. Eso es todo. Y tú también, y tú también. Y tú. No lo haces. No lo haces. No, 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 no. Ok. Repartió tanto parejo que sentí que nos hablaba a nosotros. A ti también te hablaba, Chino. Cuidado. Guau. Se enojó, se enojó. Se parece al productor de este programa. Ustedes ven a un ídolo de Hollywood enojado y yo veo al próximo subsecretario de salud. Mi voto para ti, Tom Cruise. Sí me gusta, sí me gusta. Bueno, yo digo que si Tom Cruise quiere una misión realmente imposible, que trate de hacer que Noroña se ponga el tapabocas. A ver. Oye, espera, a ver. Sofía, Sofía, está muy mal. Que grite, ¿eh? Que grite. No, que cuando lo oiga yo gritarse me ponga como chinita en la piel y sienta yo un... O sea, no sé por qué me pasa eso. Yo, a Chino le pasó lo mismo, no pasó nada. ¿Verdad que sí? Es que se oye muy sexy cuando está enojado, igualito que David Páramo. Exacto. Sí, pero la verdad, no creo que tenga la mano tan pesada. Cuando te pega Páramo es así de... Ay, qué nalgadotos. Oye, a mí me cae bien, pero me cae mejor su primo, el abuelo Cruz Lizarraga. ¿Perdón? Y no se vaya porque regresando del corte tenemos un final que lo va a dejar como a Mariana Rodríguez en rebaja de tenis fosfo. Fosfo. Súper feliz. Volvemos. A ver, pongan atención todos aquí porque les voy a dar un consejo, ¿ok? Especialmente tú. Un buen clavado es una gran forma de impresionar a la que te gusta. Eso nunca falla. Veamos. Nunca falla, a menos que la madre naturaleza no quiera que hagas el delicioso ese día porque entonces ella falla. ¿Cómo falla? Como este pobre. Oigan, y como bien saben, cuando la vida así es tan movida a veces es importante tomarse un momentito para encontrar la calma, ¿no? Por eso les tenemos estos dos finales felices que pueden elegir para el día de mañana. Estas son las opciones. Por un lado tenemos a el yoga mañanero y el B se llama duro como estatua. Ah, creí que era duro como Eduardo. Perdón. Nos vemos mañana. Se lo lavan. Vente duro.